Hola, soy Ana Violeta Castillo Díaz de Colegio San Ángel y representé al colegio en la competencia 300 metros regional de atletismo. La verdad me sentía yo súper nerviosa, que pensaba que no iba a ganar, sobre todo con dos competidoras, que una pues ya era profesional en atletismo, ya ganó dos estatales, pero gané tercer lugar y pues estoy muy orgullosa de eso.